Hay un... un cancionero popular venezolano que dice Suspiro porque me acuerdo y si no, no suspirara. ¿Quién es aquel que suspira sin acordarse de nada? En la alta noche estoy triste, sin amor y hasta sin sueño. Voy como perro sin dueño por la calle en que viviste. Dudo ya de que estuviste aquí donde ahora te pierdo, donde esta amargura muerdo de sospechar que deliro. Si te digo en un suspiro, suspiro porque me acuerdo. Al sufrir esta tortura ignoro lo que harán otros. Yo solo sé de nosotros y de mi amor sin ventura, de esta pena sin ternura que con nada se compara, porque es una pena rara de la que muero y aliento. Yo solo sé mi tormento y si no, no suspirara. ¿Y tú? ¿Qué harás tan lejana? ¿Te retendrán prisionera que no amaneció en espera tu estrella tras mi ventana? Tal vez, si vuelves mañana por saborear tu mentira, a donde esté quien delira por ti, te habré de escuchar, decir curiosa al pasar, ¿Quién es aquel que suspira? Dice el verso de un cantar, de esos cantares sin dueño, que aprendí siendo pequeño, mucho alivio es suspirar. Yo suspiro sé de dar mientras vuelves, bien amada, de recuerdo iluminada te llevaré hasta morir, porque, ¿Quién puede vivir sin acordarse de nada? ¿Quién puede vivir sin acordarse de nada? Los versos de Héctor Guillermo Villalobos y la música de Vangelis y vamos a cerrar el arcón de la abuela.